Amigos televidentes, en estos momentos nos trasladamos al poliedro de Caracas. Allí se desarrolla la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y se encuentra nuestra compañera Graia Cacela. Adelante, Graia, te escuchamos. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, Geraldine. En efecto, como cada lunes se reúne la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela en el poliedro de Caracas. Esto para analizar diversos temas en el ámbito nacional e internacional. De inmediato vamos a escuchar al Vicepresidente para Alianzas de la Tolda Roja, Aristóbulo Isturiz. Sí, efectivamente, bueno, como todos los lunes la Dirección Nacional del Partido se ha desarrollado. Hemos dado un debate, paseándonos por todas las coyunturas políticas del país, en el campo nacional e internacional. La Dirección ha felicitado a la juventud del partido por el extraordinario desarrollo del Congreso Latinoamericano de Estudiantes que nos permitió, entre otras cosas, romper el cerco informativo y fortalecer los lazos de integración con los hermanos países latinoamericanos. Asimismo, la Dirección del Partido se prepara para asumir el reto de la organización del Foro de Sao Paulo, que será en Caracas. Y en eso se presentó un informe de cómo van los trabajos para el desarrollo de esta actividad. Tenemos algunas conclusiones de los debates que dimos. El primero de ellos es un alineamiento central para todo el partido. Continuar la preparación cívico-militar en la defensa integral de la patria. Prepararnos para la producción y, por supuesto, buscar con éxito, asumir con éxito, el reto electoral que el presidente Nicolás Maduro ha anunciado. En segundo lugar, el partido acordó acelerar todo el proceso de ajuste de las direcciones políticas municipales. Se ha dado un plazo de 15 días a los vicepresidentes regionales para que presenten de manera definitiva los ajustes de esta dirección política en esta instancia. En tercer lugar, el partido acordó de trabajar en el fortalecimiento de la red de articulación y de acción política. Como ustedes saben, la RAS es la estructura organizativa del partido fundamental y, en este sentido, se va a presentar para la próxima reunión un corte de los avances en esa estructura organizativa. Y se acordó acelerar este proceso para que pronto alcancemos el 100% de la estructura organizativa, sobre todo en los jefes de calle y jefes de comunidades. Igualmente, se hizo un llamado. Vimos las amenazas y las concreciones de ataque por parte del imperialismo y su lacayo a la figura, a la estructura de los CLAP. Y, en este sentido, acordamos hacer un llamado a todo nuestro pueblo a defender los CLAP. Para eso, hemos impulsado una movilización en Caracas el próximo sábado en defensa de los CLAP. Se le instruyó a la dirección de movilización del partido para que organice esta movilización en defensa de los CLAP para el próximo sábado. Desde aquí aprovechamos, en nombre de la dirección, a llamar a todo nuestro pueblo, a todos los equipos, a todos los jefes de CLAP, a movilizarse en defensa de los CLAP. Por algo, el imperialismo está atacando a los CLAP, que es un gran instrumento que ha permitido navegar toda esta guerra económica para que le llegue al pueblo sus alimentos. Igualmente, nosotros en cada evento tenemos que condenar la guerra económica, el bloqueo financiero y el impacto que este viene teniendo sobre nuestro pueblo. En el análisis hemos visto que este bloqueo, las sanciones y la guerra económica en este momento está direccionada sobre PDVSA y sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Por eso, impacta con más fuerza a los más pobres, a los venezolanos y venezolanas de condiciones de vulnerabilidad, lo ataca y lo golpea con mayor peso. Por eso, el presidente Maduro ha hecho un llamado a la solidaridad con nuestro pueblo. Ha pedido a las estructuras de gobierno, sobre todo a la estructura social, lanzarse a la calle a la búsqueda de los más pobres, de los más golpeados, de los más vulnerables, acompañarlo. El presidente ha llamado a restituir la institucionalidad de protección social, sobre todo en nuestras comunidades más pobres. Ha llamado a la solidaridad de todo el partido, de los movimientos sociales y del pueblo venezolano con los que menos tienen, con los más débiles, con los más afectados por la guerra económica. Y ha llamado al gobierno a conformar un plan de asistencia y de atención integral, de protección a las víctimas de la guerra económica. Al mismo tiempo que las estructuras sociales del gobierno se lanzan a la calle a desarrollar el plan, hacemos un llamado como partido a respaldar esta decisión del presidente Maduro y acompañar todas las acciones del gobierno que estén en función de proteger a las víctimas de la guerra económica. Al mismo tiempo que condenamos la guerra económica y llamamos a luchar para enfrentarla. Estas son las conclusiones de la reunión de la dirección del partido Socialista Unido de Venezuela en el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa Graia Cacela por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes, vicepresidente. El presidente constitucional Nicolás Maduro ha llamado más de 600 veces al diálogo. Hay un diálogo iniciado hace semanas ya en Noruega, donde están participando las fuerzas revolucionarias y la oposición extremista, como lo ha calificado el jefe de Estado venezolano. Nos gustaría conocer cuáles son las expectativas desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, entendiendo que hay algunos dirigentes de la oposición que buscan desconocer esta mesa de diálogo que está en desarrollo. Y mi segunda pregunta, también el jefe de Estado venezolano la semana pasada instaba al Partido Socialista Unido de Venezuela a afinar la maquinaria electoral para lo que sería una nueva elección. En esta oportunidad la elección parlamentaria estaríamos hablando del proceso número 26 en 20 años de revolución. ¿Cómo se preparan para una posible victoria electoral? Muchas gracias. Bueno, comienzo por lo último, ¿no? El presidente ha llamado al partido a prepararse para enfrentar el reto electoral. Cuando nosotros hacemos un llamado a culminar todas las direcciones del partido en todos los niveles, y la que nos falta culminar son las direcciones políticas municipales, estamos dando un plazo de 15 días exactamente a los vicepresidentes de las regiones para presentar el resultado de estos ajustes, las directivas, las estructuras definitivas del nivel municipal, por una parte. Y por la otra, el partido está llamando a acelerar el proceso de conformación de las RAP, que es la red de articulación sociopolítica, ¿verdad? A nivel de las comunidades, a nivel de las calles, donde nosotros llamamos a revisarlas todas y a culminar el proceso de elaboración de estas estructuras. Sobre el llamado del presidente a la paz y el diálogo, creo que son las dos palabras, la paz y el diálogo, identifican al presidente Nicolás Maduro. No solamente en Venezuela, internacionalmente todo el mundo ya asume, más allá del bloqueo informativo, en la comunidad, saben que el presidente Maduro, de manera reiterada, se identifica con la paz y con el diálogo, y ha hecho estos llamados. Gracias a esos llamados, han surgido gobiernos que respaldan al presidente en estos llamados. La iniciativa del gobierno noruego, el presidente la ha saludado reiteradamente, se han realizado dos reuniones. Ustedes saben que la clave de estos procesos debe ser la seriedad con que se manejen estas conversaciones, y que no puede ser alegremente que la gente salga a decir cosas, y el presidente en eso nos ha exigido el mayor cuidado, porque precisamente quien quiere la paz y quiere el diálogo, no quiere interrumpir estos procesos que han sido altamente positivos y que generan expectativas para el pueblo venezolano. ¿Cuál es la expectativa que tenemos? Mira, la paz. Para nosotros el diálogo no es un camino, para nosotros el diálogo es el camino. El diálogo no es una opción, el diálogo es la única opción que tiene el pueblo para consolidar la democracia, para consolidar la paz y la convivencia y el desarrollo de nuestro pueblo. Por eso somos muy cuidadosos. El presidente tiene todo el respaldo del partido, de los movimientos sociales, en todos estos esfuerzos que está haciendo en función del diálogo. Sabe que cuenta con el partido, nosotros seremos cuidadosos, respetuosos, y desarrollaremos las actividades que tengamos que desarrollar para apoyar al presidente en esta acción de paz y de diálogo. La segunda pregunta la efectúa Rafael Aníbal Camacho por Benevisión. Buenas tardes. Mi primera pregunta tiene que ver con el ámbito internacional también, y es que esta mañana se reunieron en Nueva York el grupo de contacto en el que está incluido la Unión Europea con el grupo de Lima, precisamente tratando de buscar acercamientos y diálogo ante la situación de Venezuela. También la opinión que tiene el partido en este momento, lo que espera de este tipo de reuniones también, además de las que se están haciendo en Noruega, y ya en el plano nacional, que si ya tienen detallado lo que es, cómo va a ser este plan de protección a las víctimas de la guerra económica. Muchísimas gracias. Ok. Con relación al grupo de contacto y la reunión en Nueva York con la participación del grupo de Lima, mira, toda acción, toda iniciativa, toda actividad que busque con buena intención el diálogo y la paz en Venezuela tendrá el respaldo del gobierno y del partido. Nosotros respaldamos toda acción que tenga como intencionalidad el diálogo, la paz. Solo conversando nos podemos entender. Rechazamos la violencia, todo dentro de la constitución, y todo con la buena intención de procurar lo mejor para nuestro pueblo. Este país está con la paz, quiere la paz, y este país asume y acepta el diálogo. La política es diálogo, la política es la confrontación de ideas en medio de la convivencia. ¿Podemos confrontar nuestras ideas conviviendo? Sí, porque no tenemos uniforme en el pensamiento. Cada quien se le respeta sus ideas, las confronta y trata de convencer a la mayoría. Y luego en una elección, la mayoría se expresa una vez que haya oído a los demás. Esa es la democracia. Maduro es presidente porque obtuvo la mayoría de nuestro pueblo después de una campaña donde los que participaron expresaron sus ideas. Y los que no participaron también le expresaron. Porque aquí los que no participaron fue porque no quisieron participar. Y decidieron no participar. Y una manera de ejercer la democracia es no participar en una convocatoria electoral. Eso es parte. Por eso en Venezuela no es obligatorio votar. Aquí votar es una opción que tiene el elector después de escuchar las distintas propuestas. Aquí hubo gente que se negó a participar. Y ahí participó. Participó decidiendo no participar. De manera que hoy cualquier iniciativa que haya en el mundo de buena intención para promover la paz y el diálogo en Venezuela contará con la atención de nosotros como partido político. El otro elemento, ¿cómo va el presidente a abordar la atención integral a las víctimas de la guerra económica? Bueno, la guerra económica impacta a nuestro pueblo. Eso no lo puede negar nadie. Venezuela viene de una situación de lo social y alcanzar indicadores extraordinarios. No es gratis la guerra contra Venezuela. La guerra contra Venezuela es porque en Venezuela se estaba construyendo de manera acelerada una alternativa frente al capitalismo. Nadando contra la corriente vencimos, alcanzamos las metas del milenio antes de tiempo. No es casual, por ejemplo, que la FAO al programa Hambre Cero le puso el nombre de Hugo Chávez. Le puso el nombre de Hugo Chávez precisamente porque nosotros alcanzamos las metas del milenio en nutrición antes de tiempo. No es casual que la UNESCO nos haya dado a nosotros un reconocimiento en territorio libre de analfabetismo. Es decir, de los indicadores que conformaban las metas del milenio, nosotros alcanzamos todas las metas menos una de ellas antes de tiempo. Y eso convirtió a Venezuela en una referencia frente a los países que en el mundo y los pueblos que en el mundo luchaban por su emancipación y por su liberación. El cambio de correlación de fuerzas políticas en América Latina se da después que Chávez avanza con la revolución bolivariana y alcanza las políticas. Lula surge después de Chávez. Los Kirchner surgen después de Chávez. Evo Morales, Correa, el Uruguay, el presidente Lugo surgió con votación de derecha y se incorporó a los procesos emancipadores. El presidente Zelaya fue electo con votación de derecha y luego se incorporó. Los sandinistas regresaron. Vimos el cambio de correlación de fuerza en América Latina. Y ese cambio de correlación de fuerza es uno de los elementos que utilizó el presidente Obama para señalar que Venezuela constituía una amenaza inusual y extraordinaria. Por eso muchos compatriotas dicen no, Obama no tenía razón. Yo le digo sí. Venezuela era verdaderamente una amenaza inusual y extraordinaria. ¿Por qué? Porque los alcances de las políticas sociales en Venezuela aún sin transformar la estructura capitalista, simplemente con una distribución equitativa y justa del ingreso petrolero, colocaba a Venezuela como una referencia que influía en los pueblos del mundo que son los que ponen y quitan gobierno. Por eso Venezuela era una amenaza. Y era una amenaza porque efectivamente el capitalismo para cambiarlo requiere que se conforme y que surja una alternativa ¿verdad? Distinta al capitalismo que sea exitosa. Y si eso es exitoso es la única manera de derrotar al capitalismo. Por eso Venezuela constituye una amenaza inusual. Por eso es inusual. No es una amenaza típica. Es una amenaza inusual y extraordinaria. Y por eso el imperialismo se afinca contra Venezuela. Y para afincarse contra Venezuela utilizó estrategias entre ellas la del golpe parlamentario. No es casual que se lo hayan aplicado primero al presidente Zelaya luego al presidente Lugo luego a Dilma y no otra cosa está pasando en Venezuela cuando le ponen la mano al parlamento y utilizan el parlamento contra todos los poderes públicos. Vean y todo lo que está ocurriendo hoy es precisamente porque Venezuela es una amenaza. Por eso las sanciones la guerra económica las medidas van dirigidas contra el pueblo. Aquí cuando se dice guerra económica se trata de golpear la moneda. Se trata de golpear lo más sagrado para el pueblo que es el poder adquisitivo de nuestro pueblo. A nuestro pueblo no le interesa cuánto va a ganar. Lo que le interesa es que su ingreso le permita dar respuesta a las demandas de las necesidades que tiene nuestro pueblo. No importa cuál sea el monto el problema es que le alcance para darle respuesta a los problemas y eso se llama poder adquisitivo. Cuando se golpea la moneda se golpea el poder adquisitivo. Se golpea el poder adquisitivo y para eso el imperialismo tiene un gran instrumento que es la dictadura del dólar el control del sistema monetario internacional y a través de eso le ponen el precio al bolívar. Por eso muchas veces el presidente Maduro ha tomado la decisión de aumentar el salario y ellos bajan el precio del bolívar con relación al dólar golpeando el poder adquisitivo. ¿A quién golpean? Al presidente Maduro golpean al pueblo y golpeando al pueblo están golpeando los indicadores sociales para que nosotros dejemos de ser una referencia dejemos de ser una alternativa frente al capitalismo. Es una confrontación política de dos modelos de dos modelos cuando aquí por ejemplo ellos golpean bloquean nuestras cuentas internacionales es porque nosotros podemos lo que no produzcamos traerlo no nos permiten comprar y cuando nos permiten comprar no nos permiten pagar y son acciones criminales lo creo es criminal cuando aquí PDVSA hace un convenio para tratar a los pacientes de médula Ocia por ejemplo nosotros tenemos un convenio ah cierran las cuentas de PDVSA se apropian de Cidgo bueno PDVSA pagó eso tenemos que decirlo aparte de que Cidgo se apropian de Cidgo y rompen el convenio PDVSA colocó 6 millones de euros y los 6 millones de euros también lo bloquearon si una persona ahí muere es el producto es el acto criminal y ahí la gente tiene que saber quién es quién tiene la responsabilidad quiénes son los responsables es la derecha fascista venezolana los lacayos cómplices del imperialismo los apátridas tienen nombre y apellido chicos tienen nombre y apellido cuando aquí alguien llama y le dirige una comunicación al jefe del comando sur a pedirle que siente beneplácito por los planes aprobados para invadir a Venezuela eso puede ser venezolano acaso que una invasión a Venezuela militar a Venezuela va a golpear nada más a los chavistas como el bloqueo de nuestras cuentas en el exterior perjudica nada más a los chavistas cuando impiden que traigamos comida el bloqueo marítimo para traer las cosas bueno todas estas cosas están dirigidas a golpear a nuestro pueblo a desmejorar las condiciones de nuestro pueblo y por supuesto esto golpea a los que más necesitan mientras más pobre es más afectado y lo que ha dicho el presidente es que este pueblo ha resistido y ahorita como pueblo resistiendo se está convirtiendo en una referencia para el mundo nosotros después de cinco meses que han transcurrido y comenzamos el sexto mes el presidente dice el junio tenemos que inaugurarlo con una política con un plan que nos permita a nosotros garantizar la protección integral de las víctimas de la guerra económica esas víctimas son las personas que están afectadas por los alimentos están afectadas por los medicamentos están afectadas por los servicios ¿dónde están esas víctimas? nosotros vamos a ir a los sitios más pobres estamos yendo a los sitios más pobres los sitios donde están las personas con mayor vulnerabilidad social y esos sitios están establecidos donde nosotros fuimos construyendo lo que se llaman bases de misiones eran lo que se llaman sitios de silencio zonas de silencio donde están los más pobres por eso se construyó allí las bases de misiones y las bases de misiones contienen los elementos centrales los cinco elementos que enfrentan que definen la vulnerabilidad la salud la educación la alimentación la seguridad son elementos esenciales por eso hay un núcleo de barra adentro y un módulo de atención primaria médica con médicos allí por eso hay un espacio de distribución de alimentos y las casas de alimentación por eso hay un aula de preescolar y están las misiones educativas por eso allí está la misión cultura corazón adentro el deporte la recreación la organización de la comunidad nosotros así como teníamos seis mil comedores casas de alimentación y alcanzamos la meta cerramos la casa de alimentación ahora tuvimos que abrir las casas de alimentación llevamos tres mil y en este momento tenemos que decir que las tres mil son insuficientes tenemos que seguir abriendo casas de alimentación nosotros abrimos mil son bases de emisiones hoy tenemos que decir que las bases de emisiones han sido golpeadas que tenemos que recuperar muchas de ellas estamos haciendo un diagnóstico de las mil hay algunas que les falta lo de la salud a otras les falta la educación a otras les falta la alimentación la línea del presidente es que nosotros restituyamos fortalezcamos restablezcamos la institucionalidad de protección social en cada una de las mil bases de emisiones y nos ha ordenado abrir mil bases de emisiones más estas bases de emisiones tienen que ver con el levantamiento que estamos haciendo visitando las bases de emisiones nada más que los sitios donde fuimos los ministros se está trabajando no, no es así nosotros fuimos unos ministros a unos estados pero se está trabajando en todos los estados del país con ministros sin ministros lo que es que el presidente ha ordenado que nosotros no estamos solo para ordenarle a nuestra gente que vaya a trabajar sino que los ministros tenemos que ir para la calle incorporarnos tenemos que ir a buscar a ver a tocar acompañar a nuestra gente y no como espectadores tenemos que tener capacidad de respuesta abrir los comedores donde no tengan comedor poner el maestro donde no esté el maestro hay que poner el médico donde no esté el médico hay que poner el guardia del pueblo donde no esté la seguridad eso en las comunidades para fortalecer esa institucionalidad e impedir que la gente tenga que irse de la comunidad hacia la calle y al mismo tiempo en paralelo tenemos que salir a la calle a buscar a los compatriotas que están en situación de calle algunos son adultos algunos son adultos mayores algunos son niños niñas y adolescentes y para eso tenemos tres instituciones con las que estamos trabajando cabezas responsables ¿verdad? negra y pólita para ver los adultos algunos podemos encontrarlos afectados por cuestiones de droga de consumo con algunas enfermedades etcétera podemos encontrar adultos mayores ahí el INAS tiene que estar incorporado y podemos encontrar el IDENA porque puede encontrar niños, niñas y adolescentes esas tres instituciones más acompañadas de otras misiones y esas son las dos grandes líneas de trabajo una línea de contención en las comunidades vulnerables fortaleciendo la institucionalidad y restableciendo la institucionalidad de protección social que exista en esas comunidades es una línea sede de contención social y la otra línea de reinserción que empieza por captar a los compatriotas que están en situación de calle esa actividad la hacemos de noche y la estamos haciendo en todo el país coordinando esta actividad está el movimiento Somos Venezuela haciendo uso del carnet de la patria para registrar todo lo que consigamos y la respuesta que estamos dando y al mismo tiempo estamos incorporando a hogares de la patria y comunas para detectar cuál es el hogar de origen del que encontraremos en la calle porque el que encontramos en la calle no tiene hogar ¿de dónde salió? para eso están hogares de la patria y para eso están los consejos comunales y comunas el presidente nos ha instruido y así lo estamos haciendo que no vamos a visitar por visitar ni vamos a seguir estudiando porque ya hemos estudiado estamos presentando examen tenemos que salir para la calle con capacidad de respuesta a poner a los maestros a poner médicos a incorporar a promotores deportivos promotores culturales a abrir casas de alimentación a instalar las misiones educativas y todas las misiones esa es la tarea que tenemos ojalá haya logrado responderte la tercera y última pregunta la efectúa el Lisandro Rojas por Llevecae Mundial buenas tardes hola Lisandro no tanto vicepresidente saludos a los miembros de la dirección del partido bueno vicepresidente realmente casi no hace falta la pregunta porque usted respondió en esta última intervención tenía que ver con el caso de bloqueo que a estas cuentas que financiaban las operaciones de algunos niños en Italia sin embargo voy a aprovechar una entrevista que le hice en estos días a un ingeniero del pueblo y me decía el gobierno venezolano tiene que denunciar tiene que demandar exactamente era el verbo utilizado tiene que demandar al nuevo banco de Italia de Portugal porque ya el dinero había sido depositado en su cuenta y como consecuencia de este bloqueo posterior fallecieron unos niños venezolanos toda vez que usted como le digo fue bastante explícito y suficientemente argumentó donde está la responsabilidad la pregunta sería cabría una demanda realmente del estado venezolano a este banco europeo mira no solamente al banco le cabe a todos los funcionarios de Estados Unidos que son los que son la fuente donde emana el bloqueo porque ese bloqueo solo nos genera problemas es decir hay medicamentos que se han comprado y se han cancelado y simplemente el banco bloquea la cuenta para nosotros está cancelado el banco es al bloquear y no tiene por qué bloquear el bloqueo por temor a que lo vayan a sancionar simplemente por la amenaza de Estados Unidos él está bloqueando tenemos que ir al origen todo el bloqueo unilateral contra todo lo que es el multilateralismo va contra todo el derecho internacional es un crimen de lesa humanidad el bloqueo constituye un crimen de lesa humanidad ¿por qué? porque afecta al pueblo en la alimentación afecta al pueblo en los medicamentos afecta el funcionamiento de los hospitales afecta el funcionamiento del acceso a la educación y a otros derechos y además genera muertes directas pero genera otras muertes una gente que llegue a ser desnutrida y no se muera está siendo afectada por el bloqueo está siendo afectada por el bloqueo de manera que ¿quiénes son los responsables del bloqueo? el imperio norteamericano Donald Trump es responsable el gobierno de Trump es responsable ahora un banco que se asuste porque lo pueden sancionar y cometa eso también tiene delito en su nivel lo que pasa aquí es que el presidente Maduro es un hombre humanista de una profunda sensibilidad y tiene una gran espiritualidad yo lo voy a decir el presidente nos ha pedido y ha tenido el cuidado de que con ese tipo de cosas de hechos que son sensibles para la familia que son cuestiones que le duelen a la familia nosotros debemos ser los primeros en no politizar el hecho porque herimos a una familia golpeamos a una familia pero tampoco nosotros podemos permitir que se manipule se acometan actos criminales para acusar al gobierno Nicolás Maduro nuestro pueblo tiene que saber quienes son los responsables aquí había un convenio ya establecido de PDVSA con CITGO que viene años funcionando no solo para las operaciones sino gente que ya está operada tiene que mantener el tratamiento y si no se paga ese tratamiento se paraliza y todo lo que se hizo con las operaciones se pierde porque tiene que culminar el tratamiento y algunos que están por ser tratados ¿entiendes? entonces y eso no es cualquier momento hay gente que está esperando 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 encontrar que sea compatible para él en un momento determinado que no es fácil y se le presenta en ese momento en ese momento es que hay que hacer la operación y paralizan la operación porque CITGO fue robada como empresa venezolana por unos maleantes chicos insensibles criminales que le importa un poco la vida de los venezolanos más importante el poder para ellos que la vida de venezolanos es la verdad lo cual lo descalifica para aspirar a gobernar este país es la verdad presidente maduro nos ha dicho hay que tener cuidado de no politizar esos hechos es verdad presidente yo sé y todos lo sabemos y por eso hablamos poco de eso pero es necesario que la gente sepa lo que está ocurriendo presidente le ordenó a PDVSA por encima de los de CITGO bueno está bien se apropiaron de CITGO rompieron el contrato vamos a pagar directamente y PDVSA pagó 6 millones de dólares de euros y los 6 millones de euros lo bloquearon y están bloqueados que debe hacer Naciones Unidas en primer término usar su fuerza para romper el bloqueo por eso nosotros le hemos dicho presidente ha dicho aceptamos ayuda humanitaria solo de Naciones Unidas y de la Cruz Roja Internacional y nosotros estamos trabajando con Naciones Unidas con los organismos de Naciones Unidas y yo le he dicho en nombre del presidente el primer donante somos nosotros porque la plata que está bloqueada de nosotros podemos usarla para pagar medicamentos y para pagar comida si aquí no hay una situación es inusual y extraordinaria ayuda humanitaria por parte de Naciones Unidas porque esta es la única donde el primer donante es la víctima que somos nosotros nosotros le decimos a Naciones Unidas aquí está la plata nuestra pues ¿cuál? la que tienen los bancos bloqueados empiecen a pagar compren cosas con eso paguen los medicamentos paguen esto con nuestra plata lo único que tienen que hacer es desbloquearla y no sigo hablando de esto pues ¿está bien? ¿te respondí? viva la patria ¿cuál es el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para las alianzas Aristóbulo Isturis en esta importante rueda de prensa donde el atol de esta dirección ha condenado una vez más este bloqueo criminal de lesa humanidad así lo ha destacado Isturis justamente ha sido robado sigo de nuestro país y ha permitido justamente atacar a los sectores más vulnerables de la población venezolana por lo que ha sido creado este importante plan de atención para las víctimas de esta guerra económica y de este bloqueo financiero serán atendidas mil bases de emisiones en todo el territorio nacional como parte de este acompañamiento al que ha llamado el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro en otros temas de interés también ha puntualizado que se estará realizando en estos 15 días un ajuste a la dirección política de los municipales de la Tolda Roja en Venezuela para prepararse ante un escenario electoral como lo ha llamado el jefe de Estado venezolano en las posibles elecciones parlamentarias y en otros temas de interés ha mencionado y ha convocado a la población venezolana a participar en esa gran movilización en defensa de los comités locales de abastecimiento y producción que a la fecha atienden a más de 6 millones de familias venezolanas en todo el país con esta información desde el poliedro de Caracas vamos a retornar el contacto a los estudios de venezolana de televisión en próximas emisiones será ampliado este tema de la fecha de la fecha de la fecha de la fecha